Todo iba a cuesta abajo, algo aquí me trajo para que le diera sentido a mi vida Por algo te encontré, yo no sabía ni lo que quería Andaba sin rumbo cuando no te conocía Nunca lo imaginé, que mi pecho sintiera una vibra así de perfecta Que mi mano y tu mano formaran la pieza correcta, para armar este rompecabezas Me sentía vacío, me quemaba el frío, pero tú llegaste pa' cubrirme con tu abrigo Y ahí me enamoré perdidamente, no como otras veces que solo buscaba a alguien para entretenerme Y ahora sí me clavé, en mi pecho se siente muy fuerte una vibra perfecta Y a mi mano y tu mano formaron la pieza correcta, para armar este rompecabezas Y por eso pienso en ti Y por eso te amo a ti Me sentía vacío, me quemaba el frío, pero tú llegaste pa' cubrirme con tu abrigo Y ahí me enamoré perdidamente, no como otras veces que solo buscaba a alguien para entretenerme Y ahora sí me clavé, en mi pecho se siente muy fuerte una vibra perfecta Y a mi mano y tu mano formaron la pieza correcta, para armar este rompecabezas Y por eso pienso en ti Y por eso te amo a ti Me sentía vacío, me quemaba el frío, pero tú llegaste pa' cubrirme con tu abrigo ¡Gracias! ¡Gracias!